Hola, ¿cómo están? Les cuento que hoy día estoy por acá en un desnude, que nos hayan invitado, vengan para acá, ya nos están llamando. Bueno, ahí están las chicas con los bastones de este color, miren mi trajecito, ya lo habían visto, pero igual se los presento. ¿Qué les pasó ahora? Creo que nosotros vamos a ir a la parte de arriba. Por allá van algunas de sus compañeras también. Creo que nos llega, nos toca hasta el final, hasta el final. Miren qué bonito ese traje de las chicas. Son algunos colegios, son unos de acá de Quiroga, nos han invitado por acá. Disculpe que la coja a cargo de pronto, no se haya molestado. Como que se me sube. Vamos al final, al final, al final. Sí, yo les dije que era como cromer. Estamos viendo un uniforme que nosotros habíamos elegido, pero había mucho, mucho. Los niños estaban vivos. Miren. Miren. No, en un video. No, me sacan un lámpo porque... No te cagones esa nafa. No, claro. Vamos a ver hasta donde vamos a ir. Vamos al final de los finales. Al final de los finales. Le amé de sartén. Y clarito con antenita.